Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Xen 2 JS Remastered, la mejor manera de jugar este magnífico juego Xen 2, totalmente remasterizado con el build JS Xen 2, build genial que nos permite cargar un pack de texturas de alta definición, modelos en alta definición, luces dinámicas, sombras, efectos especiales de partículas, HDR, bloom, transparencias, ¿qué más se puede pedir para jugar este magnífico juego? En la serie Xen Heretic que hemos tenido aquí en el canal y bueno, este prácticamente es el episodio final de este fantástico juego, estoy casi seguro que es el episodio final, nos falta nada para terminar el juego, para derrotar a Eidolon, ya después de que hemos derrotado a los cuatro jinetes del apocalipsis, el primero de ellos es hambruna, el segundo era muerte, tercero peste o pestilencia y el cuarto guerra, cuatro jinetes del apocalipsis que controlaba Eidolon, la humanidad, vamos a salvarlo, falta el enemigo final, derrotar a Eidolon de una vez y estamos aquí en la capilla, vamos ahí, vamos a comenzar un nuevo gameplay, por todo lo alto, aquí en el canal de este fantástico juego, pero no sin antes, por supuesto, jaja, con su permiso, el respectivo traguillo de café, café con leche en esta oportunidad, café y videojuegos, la mejor combinación, vamos allá, ahora si vamos a comenzar esto, y bueno, se ve genial la capilla, bueno, toda esta parte ya la hemos pasado, una parte bastante jodida con respecto a las, a los puzles que hay que resolver acá, bueno, como Xen siempre es así, y la verdad es que está muy bien, este build lo elegimos por sobre otros dos, como era Hammer of Tyrion, uno de los Swordport Engine que soporta Xen 2, para jugar el juego totalmente original, sin ningún tipo de añadidos ni de modding, el otro que estaba por allí es FTE Quake, para la serie de Afterquake del canal, un Swordport Engine genialísimo, para los juegos de Quake tiene soporte también Xen 2, pero al final nos decantamos por JSXen, que la verdad tiene un montón de cosas geniales, inclusive las transparencias, por ejemplo, del suelo, relieves, cosas así, que está muy bien, así que bueno, ya hemos llegado acá, hemos abierto esta tumba, o este altar, era como un altar sagrado acá, y para poder abrir este altar, justamente en el episodio anterior, nos costó una barbaridad, porque había que colocar allí una cruz que está ya en la parte de arriba, en esa parte de arriba de allí, para poder agarrar esa cruz, hay que dar la vuelta, y por supuesto hay un teletransportador que nos redirige allá arriba, y en el momento que nos redirige, salimos como muy disparados, creo que es un error, un bug del Swordport, y salimos muy disparados hacia abajo, y caíamos acá, y entonces, bueno, tuvimos que hacer que utilizar el famoso código NOCLIP, que nos salvó la vida, esto es un error, un bug, ya saben que si están jugando el juego y les pasa lo mismo, esto no es hacer trampa, esto había que hacerlo de esta forma, porque, de que otra forma íbamos a llegar, para solamente, lo activamos un momentillo, para agarrar la cruz, y colocarla aquí en el altar, y bueno, abrimos esto, abrimos este, y entonces bueno, vamos allá, vamos a bajar entonces por acá, ya esto está pasado, vamos a ir, somos un necromancer, mago oscuro, vamos a ver que hay en estas cuevas, oh, 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 holy shit, ok, está derrumbando el piso a nuestro paso, ok, ¿dónde estamos llegando acá?, ¿dónde estamos llegando acá?, a ver, ¿cómo estamos de munición?, bueno, munición de maná, a ver, estamos, por fin quedamos con 4 tomos de poder, tenemos bastante, bueno, 4 íconos del defensor, que es mejor dejarlo para el enemigo final, tenemos aquí, bueno, cubitos tenemos suficiente, de estos también, o viromancer, muy bien, bueno, y tenemos 15 quarts flash, está bien, oh, allá está un golem, tenemos que, vamos a darle, ¿se teletransportó el golem?, vamos a revisar por acá, creo que el golem se teletransportó para otro sitio, ¿esto qué es?, ¿esto qué es?, bueno, vamos a bajar, vamos a ir con, sí, bueno, cualquier cosa, el golem se fue por acá, y creo que, bueno, tenemos que eliminar ese golem, eh, vamos a ver, ¿dónde fue a aparecer el golem?, ah, mira dónde está el golem, mira dónde está, golem de hierro, ahí está, Die Monster, a ver, ¿cómo estamos del otro Magic Missile? ¡Oh, shit!, ¡destruido! Ok, golem destruido, bueno, se salió allí, lo bueno es que agarramos un poquillo de maná por este lado, ese enemigo allí, mmm, estamos medio desahuciados de maná, bueno, allí hay un quarts flash, bueno, volvemos a bajar entonces, porque el golem se subió, jeje, debimos haberlo enfrentado acá realmente, pero bueno, a ver allá, y bueno, eh, vamos a entrar aquí en esta puerta, estamos haciendo episodios, todos son aproximadamente una hora, pero este es el episodio final, así que, vamos a entrar entonces acá, miren, este es el primer jinete del Apocalipsis, o este era Guerra, este creo que es Guerra, no recuerdo si es Ambruna, no, Ambruna el caballo es totalmente esquelético, este es Guerra, este es Guerra, a ver, bueno, estos enemigos acá, hay que revisar todo, porque, mmm, pueden haber secretillos por allí, por eso es que jugar este juego, a veces, bueno, hay que ser muy detallista, bueno, abrimos por acá el paso, habíamos estado en el episodio pasado por este lado, muy bien, por acá no hay nada, a ver, creo que deberíamos utilizar, vamos a utilizar una antorcha, en esta parte, vamos a utilizar una antorcha para ver, no hay nada, para ver bien por este lado, ok, ¿esto qué es? o sea que vamos a ir a un nuevo sitio, uh, se me acabó la antorcha, esto por aquí, no, todavía no se me ha acabado, pero vamos a, a revisar esto bien, bueno, Carluán, estábamos perdiendo tiempo acá, joder, pero es que juraría que, no veo nada extraño, bueno, vamos a entrar allí, entonces, las mazmorras, vamos a entrar, ok, ya estamos acá, en las mazmorras, oh, me imagino, a ver qué dice acá, a la catedral, bueno, a la catedral, si nos regresamos, uff, bueno, a ver, por esta orilla, joder, es que, miren, allá arriba, tiene que haber seguramente un secretillo, siempre, bueno, en todos los juegos ha sido así, pero, no sé acá, podemos, sí, podemos, a ver, subir, nada, no hay nada acá, de aquel lado, no se ve nada tampoco raro, es que soy muy curioso, la verdad, las mazmorras, uff, a ver, tenemos mana verde, time, time, you don't belong, this war, ok, em, las mazmorras, bueno, hay un camino por este lado, y otro camino por aquel lado, oh, un secreto, time monster, que anillo es este, ring of regeneration, oh, muy bien, oh, ya va, pero necesito ver, era un secreto, o era el camino, vamos a utilizar mana verde, un afrito, y un tomo de poder, necesito ver, porque es que capaz este era el camino normal, y así que, hemos descubierto el secreto de una vez, pero necesitamos revisar bien esto, vamos primero por este lado, las palmas, butay, hace tiempo, cuando estaba pequeño, vi una película, de kung fu, creo que era, o no sé si era una serie, no recuerdo que era, que era, no que era, y los enemigos lanzaban poderes, y se parece mucho a este poder, eh, a bone shark, las palmas budai, o las palmas de buda, algo así, o me está regenerando el anillo, pero es que no, no quiero que se me gaste, joder, ¿dónde está? que no lo veo, no lo vi, fuera de allí, ok, tenemos aquí una urna mística, que la podemos agarrar, otra urna mística por allí, ¿esto es una escalera? no estoy seguro, o sea, podemos regresar, una escalera, creo que si nos podemos regresar, sí, ¿esto por acá que es? las mazmorras, otro camino por allá, esto está grandísimo, ¿eh? fuera de allí, ring of regeneration, está un poquillo oscurillo por esta parte, creo que no podemos entrar allí, ¿no? en la escalera, que hay por acá, por ahí se escucha un, un afrind, hemos ido por arriba, se nos está acabando el man azul, vamos a buscarlo en saga luego, ¿qué es esto? estos parecen ser unos de estos tubos que nos teletransportan, ¿eh? quítate, mar azul, se abrió una puerta, ¿qué puerta se abrió? ¿fue esto lo que movimos? creo que fue esto lo que movimos, pero lo movimos así, sin ver mucho, sin querer, no sé, no sé si abrió, no sé si ir todavía y revisar primero aquel lado, hay unos tubos allí, porque es que, vamos a revisar bien de aquel lado, ¿qué hay acá? no hay más nada, de aquel lado tampoco, bueno, vamos a regresarnos, ya sabemos que hay por acá, por la escalera, tenemos aquí, una urna mística, hay que recordar que está allí, o sea que podemos utilizar más, vamos a ir por este lado ahora, ya veo, está totalmente cerrado, ahora vamos a ir por acá, por acá, por donde habíamos recubierto esto, por aquí se vio un afrit, esto, cerrado, vamos a eliminar este afrit, dos afrits, holy shit, tres, será que podemos utilizar, cualquier cosa, cambiamos a, guard flash acá, muy bien, estamos poderosos, holy shit, estamos poderosos ahorita, sobre todo con el, entrenaje vampírico, holy shit, fucking son of a bitch, fuera de allí, joder la cabeza, ok, bien, que hay aquí, si este era parte del camino también, bueno, tenemos aquí, mal ha combinado, tenemos otra puerta ya, que es esto aquí, necesitas el tomo del mago, bueno, tenemos que buscar el tomo del mago, quien sabe donde estará, tomo del mago, vamos a salvar, tomo del mago, las mazmorras entonces, tenemos más mana verde, vamos a utilizar mana verde, esta puerta está bloqueada, desde el otro lado, esta puerta está bloqueada, desde el otro lado, esto no abre, ok, bueno, o sea que si es por el otro lado, a juro, entonces, vamos a buscar, creo que es por los tubos, esto está cerrado, la urna, vamos a revisar entonces cada una, vamos a revisar primero, se abrieron, esta está cerrada, vamos a revisarlas hacia arriba, a ver si podemos ir hacia arriba, primero esta, no, no se puede ir por acá, por acá ahora, tampoco, es una entrada, es un respiradero, esta hacia abajo, entonces el único camino que queda es este, por ahí, se escucha como un etín, ahí está, ven acá etín, muy bien, muy bien, buen movimiento, holy shit, y otro allá, muy bien, hemos devorado su fuerza de vida, agarramos aquí un, una esfera de invisibilidad, ahí está el interruptor, por aquí no hay nada, esto aquí que es, que no se ve bien, es un tubo, ¿no? sí, creo que es la decoración, normal, bueno, hay un camino hacia allá, pero bueno, vamos a presionar esto, a ver, es el agua, abrimos el otro lado, ya veo, abrimos el otro lado, vamos allá, vamos por acá, más verde, hay bastantes afrid por allí, oh, ¿qué es esto? muy bien, muy bien, ven acá, pero acá, estos africks, son peligrosos, pero son débiles, fuera, quedan varios, como una escalera, hacia arriba, y del otro lado, ¿qué habrá? oh, podemos caer en la lava, hay que tener muchísimo cuidado, aquí la lava es mortal, totalmente, vamos a salvar, no vaya a ser que haya una trampa por acá, una verde, una verde, Está cerrado esto. Muy bien. Esto creo que es... Y ahora ya... Uh, Oviromancer. Esos bastoncitos. Ya lo vi, ya lo vi. 96. Muy bien. ¿Demos la vuelta por este lado? Ah. Demos la vuelta. A ver. Había una cosa que quería revisar por acá. Pareció como ver algo raro. Creo que no era nada. ¿Qué fue lo que...? Habíamos abierto la puerta, ¿cierto? El otro lado. Habíamos abierto el otro tubo. Ok. Falta la otra puerta. Ah, por acá. No, por acá no es. No, por acá no es. Eh... El tubo. Recuerda a Half Life. Recuerda a Half Life totalmente. Cerrado. Hay que abrirlo, me imagino. De acuerdo. Se acercó. Se acercó. Muy bien. Acá animalillo Sigue el camino por acá Hacia abajo Pero vamos a revisar acá entonces ¿Qué hay? Ya Tyranith no está Hemos conseguido el cuerpo de Tyranith En el episodio pasado En una catacumbas Para pasar al otro lado ¿Qué es esto? The Pre-Bar Ok, hemos encontrado la barra esta de Hot Life Entonces esta parte se parece un poco a Hot Life Bueno, allá hay unos Quart Flash ¿Qué es esto? A la Torre del Mago Negro Ah, esta es la Torre del Mago Negro por otro lado Ya veo Se ha abierto la barrera en la segunda puerta de la torre Claro, ya recuerdo Ya recuerdo la barrera Pero bueno, todavía no vamos allí Vamos a... En realidad no sé si fue Hot Life que se copió de este juego En realidad Bueno, no es que se copió Sino que se inspiró A ver Vamos a seguir por acá Quiero seguir revisando por acá Habíamos llegado acá Ah, pero este sitio es hacia abajo Uy ¿Qué se abrió? ¿Qué se cerró? Un sitio de agua Ah, esto fue lo que se abrió Tenemos que dar la vuelta Vamos allá Holy shit ¿Qué es esto? Está todo inundado de agua Oh Es una transición A ver ¿Qué hay por acá? A mi derecha esto Hay una cosa en el medio Unos tubos grandes, eh Toda esta parte está interesante Podemos ir Ya va, pero ¿Qué es esto acá? Se ve como que se pudiera romper Efectivamente Hay un icono del defensor ahí, eh Vamos a agarrarlo Esto está No se puede ir hacia arriba Ícono del defensor allí ¿Qué más hay por acá? Del otro lado No parece ver más nada Revisamos esto ¿Qué hay aquí? No hay nada por acá No hay nada por acá ¿Derecha o izquierda? Vamos a ir primero por la derecha A ver ¿Dónde estamos? Por allí A ver ¿Dónde estamos? Oh Un sitio de tortura Instrumentos de tortura Break place Muy bien Miren esto Esto recuerda a blood Este Vamos a destruir esto No me gustan estas cosas Joder Esta puerta Esta puerta está bloqueada ¡Holy shit! Joder Qué susto, eh Qué susto me diste Ok, toda esta parte Interesante, eh ¿Qué hay por acá? ¿Dónde vamos a salir? Al otro lado de la puerta Falta Esta puerta está Ah, bueno Ya no importa Falta el otro lado Hay que recordar Vamos a subir por acá Salimos al otro lado Salimos al otro lado de la puerta Ajá Ahora necesito averiguar Qué hay del otro lado Vamos a averiguarlo Ya mismo Del otro lado ¿Dónde estamos? Ah Ah, ya veo Lo que estaba cerrado Sí, es cierto Muy bien O sea, ya vamos a ir A salir al mismo sitio Entonces Necesitas el tomo del mago Tenemos que entonces Ir a buscar el tomo del mago Al A la torre del mago negro Sí, sí Tenemos que regresarnos entonces Para poder abrir esto Vámonos entonces Tenemos que regresarnos ¿Qué más había? ¿Qué no habíamos visto? No más nada Ah Había una parte Como una puerta ¿Dónde era? ¿Era por acá? Ya ni recuerdo Ajá Sí, sí Cierto Había una entrada A la torre del mago negro Por otro lado Que es donde vamos a ir Inmediatamente No me recuerdo Dónde era la cosa Ah Tenemos que subir No recuerdo Dónde era No te caes Carlouan Uff A veces hemos podido Dar la vuelta Por la puerta Pero Estoy buscando Es el sitio Dónde Dónde era Que fuimos a dar A la torre Pero por otro lado Vamos a ir Por este lado Entonces De regreso Creo que era Algo por acá Ah, ya recuerdo Vamos a Ir A regresar acá Ah No Tenemos que dar la vuelta Por otro lado ¿Dónde era? ¿Cómo salgo de aquí? Joder Solamente Quiero irme de acá Si no recuerdo Dónde era Aquí estaba La entrada Entonces No era por acá Era por el otro lado Justamente Vimos esto Ah Ah Era por acá No era Era por acá Esta No se ha abierto Esto todavía Ya Ya recuerdo Era por acá A la torre Del mago negro Vamos a ir por esta puerta Más bien Vamos allá Con todo Ok Estamos acá En la torre Ah Estamos Entrando por este lado A las mazmorras Ya veo Estamos saliendo Ya sé por dónde Se abrió por fin Estos barrotes Estos barrotes Que estaban cerrados Se abrieron Uh O sea Era un retorno Por acá En el episodio pasado Estábamos buscando La manera de entrar allí Bueno Deberíamos Curarnos un poquillo Voy a seguir Con poquita vida Vamos a salvar acá Voy a seguir con poquita vida Para agarrar una urna Mística Y agarrar la otra Porque si no Entonces Se abrió Entonces esta puerta Los barrotes De esta puerta ¿Eran esta puerta O el de la tercera? A ver No No era esta Se abrió Esta puerta Esta puerta Por fin Joder Allá arriba hay algo ¿Cómo estamos de maná? Muy bien Helmet Más 20 Más 20 Sería bueno Que no nos hicieran Mucho daño Para Ah no lo había visto La oscuridad allí 57 57 Y otro allá Nada Vamos a tener que utilizar Manaver Mana azul Esto parece Un afrit Esto parece un afrit Es una gárgola Es una estatua Bueno Obviamente Esto tenemos que abrirlo Pero Hay un puente Por este puente Creo que si nos caemos Listos Ok 47 47 Muy bien Que sea esto Una rueda Nos viene Bueno Tenemos también Quad Flash Acá Hay que mover la rueda Me imagino ¿Cómo movemos la rueda? Ok Ok Tiene que ser Con tiempo Es con tiempo Muy bien Pasamos No quiero agarrar esto Porque me quiero curar Con una Vamos a dejarlo allí Mana combinado Si Bueno Con las arañitas Nos vamos a curar 28 De salud Ahora si Vamos a utilizar Una burda mística Deberíamos dejarla Para La burda mística Nos pone Con bastante vida Así que Vamos a agarrar esto Otra Desambla Una burda mística Ah Hay otro allá arriba empezamos la orla médica una puerta ah, pero necesito eliminar estas ok, habría que buscar una manera de entrar tenemos full de mana verde bueno, vamos allá, Carluán está bueno vamos a salvar acá ¿cuartflash? hay bastante ¿dónde estás? muy bien ok, que hay dos caos device también estamos full bueno, muy bien nos gastamos casi todo el mana casi todo el mana azul es un montón de oro a ver me ha combinado joder, que montón de oro una copa que bueno que símbolo una cama ¿era del mago negro? ¿o del otro mago negro? son dos magos negros destruimos su cama el pobre mago negro ¿qué es esto? ¡ah! es la esfera de oro ah, the gold of fear la esfera de oro lo estábamos deseando listo, ya hicimos lo que tenemos que hacer acá no utilizamos nada de esto y unos guard flash deberíamos volver acá para conseguir esto pero bueno no lo hemos necesitado pero hay un caos device acá guardado creo que vamos a volver acá se abrió esto muy bien un teletransportador esto es porque genial porque nos podemos curar acá y es lo que vamos a hacer para aprovechar esto de una vez tercero 110 esto ya está listo por lo menos vamos a utilizar un guard flash y creo que no podemos utilizar más sí, podemos 15 perfecto caos device no importa listo vámonos no tenemos que volver acá más esto parece ser este interruptor ¿qué es? es el puente pero y vamos a ver qué había por acá vamos a salvar azul en la parte de arriba ya veo son los que no ok red place más 20 muy bien azul tenemos y un enemigo abajo no sé vamos a salvar torre del mago negro no hay más nada que hacer acá holy shit llegamos ok esta es la esta parte ah muy bien otro acá tenemos otro guardado allí y otros arriba muy bien muy bien creo que no necesitamos el otro no no necesitamos hay que ir donde estaba donde era creo que era aquí arañas arañas muy bien la esfera de oro ya la tenemos era acá aquí es aquí es el teletransportador este raro oh se abrió por fin se abrió este pasaje hay un pasaje allá bueno tenemos dos sitios para donde ir y una urna muy bien vamos a colocar esto acá que aquí decía aquí decía esto en el episodio pasado mis investigaciones demuestran que el oro es el mejor conductor perfecto lo colocamos allí una esfera ahora me imagino que podemos entrar acá holy shit ¿dónde estamos? creo que es la batalla final pero ¿qué hay por acá? holy shit estamos en la parte de arriba ya veo una parte que también oh pero se cerró ah no no era por acá sí esto se empuja ya veo ya va y por acá estamos en la parte de arriba por fin vamos a revisar eso vamos a revisar eso que genial empujamos la biblioteca hay un cuarto acá no hay nada podemos empujar esto entonces hasta acá muy bien ¿qué es esto? empujar esto está muy raro no había nada aquí en serio es raro muy raro bueno bueno vamos a ir por este lado a ver ok icono del defensor muy bien maná combinados genial 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 ok lo que había era esto y amigos creo que ya estamos llegando al final estamos llegando yo creo que ahí donde llegamos es para entrar de una vez a enfrentar a ídolo ok listo no había más nada por acá vamos a regresarnos entonces holy shit ¿qué pasó? baja hay hacia arriba muy bien muy bien este entonces bueno vamos a entrar al teletransportador tenemos 6 iconos del defensor estamos bien con esto 5 urnas creo que estábamos bien no hay más nada que hacer vamos allá llegamos acá vamos a salir de acá torre del mago negro ¿colen? no veo no veo ¿qué pasa? leaf of ancient está allá no veo ¿qué pasa? se abrió una puerta por acá joder wow toda esta parte no habíamos estado pero no entendí a ver ¿y esto? es un ascensor ¿será que había un enemigo acá y algo pasó? puede ser que íbamos a enfrentar un enemigo y algo pasó acá digo no lo sé pero bueno vamos a seguir un subjefe de nivel quizás ¿qué es eso allá arriba? ah unas alas ¿qué es eso allá arriba? oh es una estatua increíblemente gigante pero ¿qué hacemos acá? me imagino que tenemos que escalar por la estatua es un tomo de mage stone lo tenemos pero lo raro es lo siguiente oh ah era así en realidad lo agarramos así no era así pero bueno vamos a agarrar las alas para volar y aquí era donde tenemos que agarrar el tomo arriba tenemos las alas van a combinar azul agarramos todo muy bien oh más o menos regresamos podemos volar hasta arriba pero quería ver a ver vamos a revisar hay un montón de cosas uy uy que quise que no me vaya a caer por acá no me vaya a caer por acá mmm it's running low bueno ya se nos acabó pero necesitamos ver vamos a ver vamos a revisar esta parte creo que no había nada también para acá para revisar solamente esa partecilla de las alas más nada oh shit ahora ok allá que era lo que había no recuerdo bien ok ok es muy capaz que aquí haya habido algún subjefe de nivel no lo sé pero bueno vámonos bueno vámonos vámonos de acá no había más nada acá bueno tenemos que irnos entonces hacia dónde vamos ahora qué es lo que tenemos en nuestro poder un tomo ah ya tenemos que regresar cierto tenemos que regresar hacia abajo por acá se nos va a acabar a las mazmorras otra vez bueno bien para que se gasten las alas no hay más nada que hacer acá ya revisamos todo vámonos ok estamos de vuelta en las mazmorras nuevamente guard flash dos aquí entonces tenemos que colocar el libro allí tenemos varios guard flash acuérdate que están acá carluan o sea que podemos irnos por acá esta no creo que no era la salida no sé si se abrió este camino bueno no vamos por el otro lado me imagino que idolon va a ser terrible vamos a ver hacia arriba no creo que haya nada vamos por acá eso me cuesta salir por acá a ver por el otro por aquí es más fácil bueno salgamos allá vamos a colocar el libro negro vamos a salvar colocamos el libro negro estamos full de este ok se abrió la puerta si y es otro sitio creo que es la batalla final será le colocamos el libro negro puede ser vamos a salvar justo acá ok vamos a entrar allá aunque no dice allí no hay ningún cartel ni nada a ver cómo estamos cinco iconos del descensor bueno bueno vamos allá ok y dónde estamos entonces ahora dónde estamos qué dice acá a las mazmorras dónde estamos es otro sitio más otra puerta y esto por acá qué es holy shit ok por ahí otro sitio acá qué será esto aquí no dice nada a las mazmorras cualquiera de los dos lados ya veo o sea que este es capaz es la batalla final curso final tres vitrales qué dice acá sólo aquellos que sobrevivan al suplicio obtendrán audiencia con eidolo tenemos que sobrevivir al suplicio qué suplicio oh dear qué suplicio a ver qué dice acá eidolon controla la esfera del caos y con ella el poder sobre la vida y la muerte ok estamos full cerramos todo joder bueno el suplicio el suplicio ok cual flash acá podemos utilizar uno muy bien vamos a sobrevivir al suplicio está arriba joder quedamos medio desahuciados el último muy bien ok ya veo voy a ser Dos caminos. Esto parece una trampa. Vamos a ver qué hay por acá. Oh, maná. Estamos subiendo al castillo. Esto es el famoso suplicio. Oh. Joder, este enemigo se las trae. Se cubre. Eliminada. Muy bien. Una escalera hacia arriba. Esta puerta se abre desde otro lugar. Bueno. Voy a ir por otro lado. Ya destruimos ese enemigo. Por lo menos. 77 de salud. Joder. Me cogen trampas. Lo sabía. Muy bien. Ya veo. Es esto acá. Mucho maná. Azul y verde. Eso está abierto allá. Eso está abierto allá. Ok Ok. ¿Se abrió esta puerta? ¿Qué fue lo que se abrió? Clips of Ancient. Muy bien. ¿Qué había por acá? Ah, es para regresarse. Creo que se pudiera pasar hasta aquel lado. Muy bien. Ok. No hay nada. Vamos a ver. Vámonos. Vamos. ¿Es lo mismo? Ah. A ver. Ah, claro, claro. Esta es la parte de abajo. Sí, sí. Eh, vamos, Carluán. Pierdas tiempo. Allí hay otra vía, pero está cerrado. Suplicio. Oh. Otra urna mistica. Estamos fuera. Vamos a utilizarla. Puta. Holy shit, bro. Shit. ¡Qué susto! Subió la escalera. Joder, quería ir hacia arriba. Ah, ok, ok. Esto fue lo que hice fue bajar. ¿Se abrió? Abajo, ah. Ok, ya veo. Ajá, ¿qué pasó? Ah, ¿por acá? Subió. No entendí, a ver. Subió. Se abrió eso. Y, y... Había otra cosa acá. Se arriba. No veo nada, joder. Ah, en el suelo. No veo nada, joder. Ah, en el suelo. No veo nada más. No veo nada más. Ah, ya veo. Voy a subir por acá. Ya veo, ya veo. Hay que dar la vuelta, joder. Uhhh. Esta parte me está mareando. A ver, vamos a salvar acá porque... Aunque bueno, salvar, a veces cargar el juego es más... A ver... Oh, ya se me caigo, muy bien, hay que irme. ¡Holy shit! Una trampa. Hay que pasar rápido. ¡Joder! No sé cómo lo hice, pero bueno. Bien activado. ¡Wow! Ok, ok, bien. ¿Esto por acá? ¡Ah! ¿Qué es eso allí? ¿Era por allí? No sé, pero bueno, vamos a seguir por acá a ver. ¡Oh! Cubo. Cubo de acero. ¿Qué pasó acá? ¡Ah! Ya veo. ¡Uf! 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 ¿Y ahora? Activamos otro. ¿Qué activamos? ¡No! ¡Uf! ¡No! 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 ¿Qué habremos activado? No lo se. Será por el otro lado. En la parte que da vuelta, puede ser. La escalera redonda. Bueno, vámonos de acá, Carloan. Vámonos de acá. Creo que aún no hay más nada que hacer. La revisamos bien. Vamos a salvar. ¿Ahora está el sitio? Ajá. Se abrió las puertas, sí. Se abrió la puerta. Muy bien, muy bien. Azul. Yes. El suplicio. Joder, allá hay un ícono. Hay un tomo de poder. ¿Cómo lo darlo? Se abre desde otro lugar. Se abre desde otro lugar. Si nos caemos a este lado, estamos jodidos. Se abre. 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 Joder, esta caminata hacia... eso está cerrado... hacia la mazmorra de Eidolon está súper genial. Por allí... eeeh... es esto acá? Uff, muy bien. Ah, uno de estos, muy bien. 79... Oh, ¿qué es eso? The Soul Key. Bueno, tenemos... entonces poseemos la llave de... del alma. Bueno, me imagino que tenemos que regresarnos ahora. El suplicio para obtener The Soul Key. ¿Nos regresamos? La esfera es el CAO y con ella el poder de la vida y la muerte. Una audiencia con Eidolon. Ajá, ¿y ahora? La Soul Key estaba interesante. Y para acá era esta parte. De Soul Key arriba. Muy bien. Sí, creo que nos tenemos que regresar, si mal no recuerdo. Soul Key para abrir otra cosa. A ver... A las mazmorras. Bueno. Ah, ok. Entonces yo me imagino que la llave era para abrir esta puerta. Y creo que es la batalla contra Eidolon. Creo que es la batalla final. Bastante épico esta parte. De todas maneras vamos a ver cómo estamos. Tenemos el Staff de la... El Raven Staff. Estamos más o menos de... Deberíamos utilizar una burna mística. Vamos a utilizar una burna mística acá. Pero deberíamos entrar primero. Ícono del Defensor. Ícono del Defensor. Vamos a entrar primero a ver. Ok. Entonces yo me imagino que esta es la batalla final. Hay un montón de... Están dando un montón de maná. Esto va a estar interesante. Mucho maná. Mucho maná combinado. Discos de... Bueno, un ícono del Defensor. Imagínense. Unida. Estamos consiguiendo acá... ¡Oh! Un Cubo. Un Cenoclif. Batalla final, amigos. Batalla final. Vamos a ver cómo nos va. Estamos full de estos. ¡Oh! Hay que utilizar todo esto. Tomo de Poder. Black Bless. Y Ancien of Glyph. Bueno, bien. Raven Staff Peace. Y todas las armas otra vez. Por si acaso. Bueno, bien. Por si acaso. Todas las armas. Las armas. Las encontramos acá. Bueno, nada. Vamos entonces allá. Último Safe Stage. Allá. Ok. Vamos a entrar en el portal. ¡Oh! Se ve imponente la guarida. De Eidolon. Vamos a enfrentar con todo lo que tengamos ahí. Nos vamos a utilizar. Aquí, bueno. Utilizar muchos ítems. Es. Es la forma. Dos jugos de estos. Tomo de Poder. Quedamos acá. Vamos allá. Creo que va a aparecer por acá, eh. Ahí está. ¡Holy shit! No. 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 No, no. No, no. No soy por acá porque se va a transformar en un monso gigante. Ahí está. Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vamos lá 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 Ok Vamos lá 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 A ver, yo creo que ese cristal hay que destruirlo porque sí. Vamos a ver, más, para destruir ese cristal, ya está bueno. Utilizar un gran defensor, voy a utilizar... No, 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 no. No, 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 no. Entonces se threw a la UNDER, no, no, no no. El Metro R ¡Destruido! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Destruido! 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 ¡Papá! ¡No estás de alto! ¡Oh! ¡Die monster! ¡Holy shit! Hemos destruido a Ídolo, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, yes! ¡Uh, derrotado totalmente! Con la destrucción de Ídolo y sus cuatro generales negros, Tyrion vuelve a ser libre de la oscuridad que la había cubierto. Cuando las noticias de la derrota de Ídolo se esparcen como un incendio por todos los millones de labios, hemos evitado un genocidio por muy poco. ¡Uh, amigos! ¡Yes! Bueno, y para celebrar, con su permiso, para celebrar lo que queda, eh. A ver, con el tiempo nuestras naciones volverán a ser fuertes y nuestro pueblo prosperará. Cuando los últimos vestigios de las terribles maquinaciones de Ídolo y sus tropas hayan sido eliminados de Tyrion, el mundo volverá a la normalidad. Incluso ahora nuestros magos más poderosos están lanzando hechizos para atrapar para siempre la rueda de poder del caballero de la serpiente. Los restos de la esfera del caos, puesto que si unos pocos fragmentos de la esfera del caos existen... ¿Qué dice allí? Hará que el mal puro... ¡Joder! No leí. A ver... Pues con la caída de Ídolo no hay nada que temer. Sí, 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 sí. Bueno, ahí está, está en español. Lo que pasa es que... Este... Pasó... No me dio chance a leer, eh. ¡Wow! Interesante. Bueno, una imagen allí que queda un poco descuadrada, la verdad. Imagen final allí, pero está bien. Bueno, creo que este es el final, amigos. Esto creo que queda así mismo. ¡Ja, ja, ja! Quedamos con las botas de alas puestas. Interesantísimo. Se ve interesante. Y bueno, ahora sí. ¡Jeje! Para celebrar. Coffee and Gain. ¡Joder! Ese fue un buen trago. Un buen trago. No hay nada que temer. Y bueno, amigos. Creo que ya está listo, eh. Ya, ya... No pasa más nada. O sea, este fue el final. Se supone que es la pantalla final. Se supone, se supone. Que es la pantalla final acá. Listo. Bueno. Interesante esta batalla. Me di cuenta que al final había que destruir el cristal. Porque claro, se recargaba con el cristal. Yo dije... Yo me dije... ¡Pero joder! ¿Pero qué está pasando acá? Y se recargaba con esa esfera de cristal que estaba allí. Entonces... Decidí... Ir corriendo a destruirla. Es lo... Lo primero. Y después utilizar todos los iconos del defensor. Bueno, amigos. Hemos llegado al final de la serie. Seguramente vamos con... Heretic 2. Próximamente. Espero... Eh... Que así sea. Pero bueno. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Suscríbanse si no lo han hecho. Para que sigamos disfrutando auténticas joyas magníficas. Juegos legendarios como este. Y nuevas sorpresas que siempre traemos al canal. Espero que les hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo episodio. En un próximo... En una próxima serie, mejor dicho. Eh... En la próxima serie. Bueno. Cualquier serie del canal. O... En la próxima serie de esta saga. Que seguramente va a ser Heretic 2. O cualquier otro vídeo del canal. Se les quiere. Y hasta luego. Hasta luego.